¡Vale, dale, Evelin! ¡Jorge! 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 ¡Fidelia, no quiero bailar! ¡Evelin! ¡No quiero bailar ustedes! ¡Ale, Evelin! ¡Jorge! 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 ¿Vas a bailar, Evelin? ¡Vas! ¡Vas a bailar! ¡Va! ¡No ponle esa cala, así, un poquito larga! ¡Tengo imaginado! ¡Mi amor! ¡Vamos a bailar, Fidelia! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Eche ese baile! ¡Jorge! 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 ¡Ajj! ¡Jorge! ¿Esta es la fiesta? ¿Dónde te mojaron viejo? ¿Dónde te mojaron viejo?